Que todo el mundo lo sepa, llega la Feria de Cali 2021, Concierto Timba, el máximo evento cultural del valle. Ponle sabor a la vida, ponle corazón y síguele el ritmo a la Feria de Cali, alegría que inspira. Este domingo 26 de diciembre, a las 8 y 40 de la noche, hora del Este, hora Colombia, por nuestra tele internacional.